¡Badidibú! Hola, soy Mercedes. He escrito este libro, Valora y cuida lo que tienes. Es mi segundo libro. El primero fue El valor de la amistad. Los dos los he publicado con la editorial Badidibú, la cual conocí por una amiga. Enseguida busqué información en internet y desde el primer momento me gustó. Vi que era una editorial muy cercana y familiar. Las personas que te atienden y llevan el proceso de la edición de tu libro son muy competentes y amables. Te solucionan todas las dudas que tienes, con una paciencia infinita. Te aconsejan para que tu libro quede perfecto, pero eso sí, a tu gusto, algo que yo valoro mucho. Si estás pensando en editar un libro, no lo dudes. Llama Badidibú. No te defraudarán. ¡Badidibú!